¡Amo la conga! He vivido varios días procurando olvidar lo vivido Pretendiendo con el tiempo enmudecer este agónico dolor Más me cuentan que te alejaste de mí desechando mi cariño Esperando que una carta me consuele mientras buscas otra piel ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad de mi pobre corazón? Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí El silencio y la gente me condenan a olvidar lo querido Como si fueran testigos de este soy quien yo no quiero entender Y aunque sé que debo odiarte si tú vuelves soy capaz de perdonarte Muy bien sabe Dios que yo solo he nacido para hacerte a ti feliz ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad de mi pobre corazón? Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad de mi pobre corazón? No, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí Sé muy bien que volverías junto a mí ¿Cómo pudiste olvidar?